Papito Bueno, que sea lo que la oscilación quiera El tema se llama Internémonos Ay, ay pendeja Yo recuerdo tantas cosas a tu lado Y no quiero ya volver A otros brazos me entendés Y quizás todo eso es un gran pesar Ay, ay nenita Vos nunca lo entendiste tan bien como yo Pero igual quiero soñarte Y cada mañana besarte Y decirte cuánto te quiero Con tantas o pocas guardas más No puedo olvidarme de tu ser No puedo olvidarme de tu querer Con tantos recuerdos y uno más Podemos crear un mundo a nuestra par No me pidas más recuerdos No me mientas que te creo Y si no puedo pedir que no Ay, chiquita Yo ya sé que no me vas a matar Sé que no me vas a matar Como el rezo Como el resto Y no me pidas más perdón Si acá el que se enamoró no fui yo Lo me digas más locuras Internémonos 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 en tu cama Impresionante Impresionante